Toño, tío, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos? Como siempre, la paella aquí. Y lavando el sábado. Yo he comido hoy eso. Arroz un poco caldo se me comió hoy. Tan mal delgado. ¿Qué ha hecho mi mujer? Esto... Además, hoy es sábado y mañana sabremos si nos confinan el campo, si nos confinan a nosotros y... Bueno, no sé, estamos todos, ¿verdad?, con el problema pandémico y ya llevamos diez meses. Así que, como es raro, es una cosa rara, pues hagamos golpes raros, ¿no? ¿Cosas raras? Hagamos cosas raras. Tenemos un run aquí para hacer, ¿no? Esa va a ser un poquito la introducción de hoy, el hacer un job run, que en el fondo, al fin y al cabo, ha pegado un golpe bajo. Y lo principal que hay que tener en cuenta, para pegar un golpe bajo, que hay gente que me sorprende, para pegar un golpe bajo hay que coger un palo cerrado, ¿vale? Es importantísimo. Con un nueve no se puede dar un golpe bajo. Ni yo en raro. Espérate, vamos a empezar el programa, ¿no? Ah, bueno, venga, vale. No se nos vaya ni empezamos, ya lo contamos. No se nos vaya ni empezamos, ya lo contamos. Oye, José. ¿De aquí o de aquí? Empezamos por donde tú quieras. Vamos a hacer, lo decías, un run y con un palo cerrado. O sea, yo he cogido un cinco. ¿Tú has cogido un cinco? Yo he cogido un tres. Es que yo no tengo tres. Soy una persona sin tres. Pero bueno, aunque sea un cinco. Pero es que muchas veces es eso, que queremos dar un golpe bajo con un héroe nueve. Puedes dar, hacer un chip, ¿vale? Un chipeo, que la bola bota, rueda, el momento es corto, la acción de mano es pequeña y la bola pues va a rodar. Pero claro, cuando queremos pegar un golpe de 30 o 40 metros, que la bola salga baja, no puede salir baja si pegamos un palo, porque la cara del palo está abierta, ¿vale? Pero tenemos que buscar que la cara del palo sea cerrada, un hierro cinco, por ejemplo, que es lo usual en la gran mayoría de las bolsas que tenemos. Y luego nosotros usamos mucho el hierro tres, incluso yo tengo el hierro dos. Además tengo un taller que salí a jugar en los hoyitos ayer y la salida era todo con hierro dos. Ya estamos presumiendo de profesionalidad y de buen hacer. No, claro, no, que la profesional, bueno, de vez en cuando parece que sí, que me sale bien. Soy profesional no de Handicap 36. Eres un buen profesional y mejor profesor. Pero este golpe es muy similar, yo creo, al que darías si la bola se te queda debajo de un pino y tienes que sacarla. Exacto, esa es un poquito de idea. Entonces, ¿qué...? Me voy a cruzar habilidosamente. No hay una situación, pero bueno, vamos a intentar buscar la bola. Está bien, ¿vale? Tampoco vamos a fastidiar, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué tenemos que buscar? Primero, peso a pie izquierdo, ¿vale? Abrir un poquito el stand o girar la cadera hacia la izquierda, ¿vale? De manera que lo que vamos a conseguir es que la cara del palo ya esté más cerrada, ¿vale? Importante para pegar una bola baja, nada de manos, ¿vale? Que es lo que me gusta a mí. Exacto, entonces, que hay que trabajar mucho más movimiento de hombros y mantener las manos en bloque para mantener la cara del palo mucho más cuadrada. Yo os voy a contar un truco para utilizar las manos. Bueno, sí. Ponerte la bola aquí al pie derecho. ¡Exacto! Y haces aquí. Vale. ¿Vamos a hacer la prueba? Lo haces, ¿vale? Ahí atrás, a ver quién se ha traído la bola. Recuerda que cuando dices estas cosas, voy y la meto. Y la haces. O sea, que está bien. Mira, vamos a probar. Una bola al pie izquierdo, centro izquierda, ¿vale? Peso al pie izquierdo, mano adelantada y la cadera un poquito de gira. Pues no, la metes tú. ¡Venga, rueda! Bueno, yo voy a colgar tres bolas más, que son las mías y no quiero que nadie me las quite, ¿eh? Y yo voy a hacer el truqui. Escúchame el directo. ¡Vamos que la pestaña es práctica, eh! Sí, Marta. Tú has tirado práctica, yo no he tirado ninguna, ¿eh? Pues siempre nos dicen... Ha pasado el lago. Se ha vuelo a dedos más secos que si estuviese jugando el parque. Ahí estaría bien. Bola al pie derecho. Y ya está. Otra acción, porque el palo va a entrar más vertical. Y ya está. Vámonos. Lo que pasa es que ha hecho eso incompleto, jodido. No, no, el lago lo has pasado, pero de vuelo. Y la lleva más allá. Para salir de un árbol típico para salir debajo de un árbol, ¿eh? Sí. No buscas un punto de... No. ...de que bote la bola. Eso sí. Y aquí hay que buscar eso, botar la bola en el agua. Que ahí es donde está lo divertido. Está claro que he hecho medio swing, pero con unas ganas. El miedo, que es así. Claro. Ese es el problema. Ese es el problema. De ponerse la bola atrás. que le pegas atrás y se te traga el palo, se te traba el palo y la bola no sale. ¡Lo voy a hacer! Se nos ha quedado... Les estamos haciendo la puñeta. Qué bien no lo pasamos, ¿eh? Vamos a ver. Espérate, que la que está al lado del hoyo es la mía. Y la que se ha pasado allí arriba es la mía. No, no. Esa de arriba del todo es mía. Venga. Bola al pie izquierdo, peso al pie izquierdo, mantenemos las manos adelantadas, giramos la cadera izquierda y mantenemos las manos cuadradas. Y fallo. Bueno, está en green, ¿eh? Pero por la derecha. Se está saliendo. Está en green. Vale. Me queda una bola. Me queda una bola. Piensa que soy local, ¿eh? Al final, al cabo, el campo me ayuda. Al final se nota. Venga. Ah, la bandera. Ah, te has ido conmigo arriba. Esa sí. Voy a hacer la de, ¿qué dices tú? Izquierdo. ¿Pontan a la izquierda o hago el truqui? No, ponte a la niña. Intenta cuadrarlo, andas apañado. Y, como tú dices, visualiza en qué punto del agua quiere botar la bola y que salga la bola baja. Voy a hacer dos golpes y voy a dar a la bandera. Pero no la voy a meter. Vale. No, porque sería, sería inadecuado. No, no, yo te quiero mucho y no lo quiero hacer. Vaya porquería. La he metido al agua directa. Bueno, practiquen estos tipos de hoyos merecen la pena, ¿verdad? Y les vamos a enseñar más golpes hoy que se van a divertir porque ya verás qué risa vamos a pasar. Así que no se vayan, que no va a haber publicidad todavía. Volvemos ya. Ya. Cambiamos de sitio. Vamos a seguir haciendo golpes raros y hay uno típico, ¿verdad? Que es, aquí eso es un poquito exagerado porque aquellos salen del hoyo nueve y generalmente la gente no llega. Pero algún exagerado, ¿verdad? Se puede pasar. Se puede pasar. O, bueno, hay árboles por ahí en que este golpe es viable. Lo que pasa es que, bueno, hay una tarde maravillosa y hay gente jugando que da mucha alegría ver gente jugando. En el rato que tengamos aquí han pasado alguna partida que otra. Sí, sí, un par de partidas. Y, o tres, no sé qué. Y, como siempre, en nuestros programas, ¡Número uno! El número uno, oído, míralo. Es un clásico, un clásico. Si no, un alma me parece, ¿eh? Es tremendo, macho. Entonces, lo que vamos a hacer es el típico golpe cuando te sales de la calle a un árbol, a una palmera, que también es árbol, pero tiene nombre. Exacto. Al chaparro, como dices tú. Nosotros a Argentina, chaparro, ¿vale? Que tenemos aquí uno maravilloso, ¿vale? Con una orientación maravillosa en el que, bueno, nos vamos aquí a este árbol y... Describe el golpe. Creo que lo mejor de todo es un sand o un piche, ¿vale? De manera que... ¡Yo tengo mi truco! Vale. Ya empezamos. Ya empezamos. Ya tienes un palo más largo. Pero bueno, que también es viable, ¿vale? Al final, un poco, es colocarse la bola un poco como en la puntera del pie, ¿vale? Para pegar hacia abajo. Porque todo lo que sea ponerte la bola al talón, pillas el ángulo de ataque, o sea, el palo pasa ascendente y pegamos bien. Eso es la primera que hice yo cuando hice un golpe ese. Me di en toda la puntera. ¿Me acuerdo? Cuando estaba aprendiendo. Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo en práctica. Venga. Hay que decir que que en la práctica nunca me habéis dicho la dejas más cerca que yo. O sea, que... Esta vez hemos hecho prácticas. Antes en lo del agua no. Claro. Porque jugabas con ventajas. Pero en la práctica la dejas más cerca. Nos ponemos la espalda al hoyo, ¿vale? Bola a la puntera. Aproximadamente vamos a calcular un par de palos o una cuarta, ¿vale? Y lo que hacemos es subo vertical y clavo el palo de la bola hacia el objetivo, ¿vale? Allá vamos. No mira uno y no va a jugar todavía. Vale. Un golpecito aceptable, ¿eh? Está bien para tu edad. No, no. Ahora voy yo. Entonces yo voy a hacer lo mismo. Bueno, no me deja porque como pueden ver está deseoso de acercarla lo máximo posible. ¿Me salen para la derecha? Sí. Sí, sí, pero es que tu tendencia está ahí, ¿eh? Esta tendencia la mía también. Esta va a salir para la izquierda. Me caja con la madre que parió. Cuidado que le vas a la cabeza de number one. Al número uno. Ahí va, a su cabeza. Para la que se va al agua. Al agua, al agua, al agua, al agua, al agua. ¡Pikachi! Menos mal. Bueno, señores, usted es un amateur como yo con dificultades para gestionar el tema del sand en una posición tan rara. ¿Y tú coges un hielo cinco? No, yo cojo un siete. Un siete. Para todo el siete vale. Para todo el siete. Mira, yo aprendí a prochar todo con un siete. Y, por cierto, allí voy a salir con un siete porque con el siete pegando el golpe que como lo hago yo llega. Vas menos agresivo, mejor. Sí. Entonces, te pones, como dice José, no me voy a poner aquí tan pegado al árbol porque es que lo he dejado segado, entonces no me deja sitio. Es que están los cochinos ahí. Y no voy a pegarle ahora porque si no igual los tumba los dos de carambola. Pero tú aprovechate no vaya a ser que la bola se vaya para el lago y te la pueden parar. Espérate ahí, número uno, a ver si se va para allá para lado. Voy a hacer un golpecito tranquilo, suave, algo natural que seguro que fallo ahora pero antes me ha salido bien. Más suavecito, mira, 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 mira. La veteranía, la edad. Va para la otra cámara, eh. Si es que no hace falta saber, hay que tener experiencia, eh, experiencia. Eso es verdad, es verdad. Ponte, ponte en la bandera. Ponte en la bandera. No me voy, ponte en la bandera y la meto, eh. A ver. Tú la has hecho más fina, es verdad, yo le he pegado demasiado fuerte quizás. Tú la has dado con ganas, como si tuvieras comido la paella hace diez minutos. Yo es que ya llevo una hora y media. tío. A ver. A ver, a ver, a ver. Esa es. Mírala, mírala. A que la meto. Mírala. Se me pasó. Pero bueno, como verán, mi truco con el Pado 7 funciona mucho mejor que su san. Y ahora sí, Golfi, no te los comas, no tiene pandemia, no es carnívoro, no es un zombi que en algún momento podía parecerlo. Pero suscríbanse, es el recordatorio que tenemos para suscribirse. Vean todos nuestros consejos y recuerden que estamos en una campaña de publicidad terriblemente agresiva para los próximos dos meses. Con lo cual, espero que todos nos contraten y comamos patatas fritas mientras que damos golpes raros o cerveza o vino. O jamón mismo. Mejor el jamón. Vale, me parece buena idea. Pues vemos ahora mismo. Hasta ahora. Chao. A mí no te lo pegues que hay confinamiento. Un poquito más. Además, vivimos en dos zonas muy buenas, doctor. La mía es peor. Sí, claro. Mira qué buen galvón, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo se ha dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes. Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación. Y además, un vídeo locutado de 30 o 35 segundos de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando y gracias. Hola, ¿tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 y en el Club de Golpozo Blanco te damos la solución, tanto a nivel particular, con clase de media hora, de una hora y bono de cuatro horas, como online, a través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gold Radio y Televisión? Sí, claro. Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No me mantes a golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Necesitan muebles para su casa, necesitan todo tipo de muebles para su casa. Lo van a encontrar en Arte Nogal, el mejor fabricante de muebles de Sorseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com Visiten la página web de Arte Nogal. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda, la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesas y sillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34 667-70-7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925-3835-53 Móvil WhatsApp más 34-667-7078-42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Centuri 21 se lo va a dar y específicamente Centuri 21 Antilla con dos sedes en Madrid les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web que es un poquito especial. Centuri con Y 21 con número punto es barra agencias barra antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com punto co o punto co como dice mi amigo Rodrigo su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos no solamente de golf sino de muchas más cosas. Bueno y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal a ustedes les gusta así que yo les agradecería que lean soygolfista.com punto co y también mis artículos que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión a Radio TV Golf a Televisión Golf y por supuesto a Alfredo ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado. No, 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 no. Por supuesto desde que desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo lo tengo lo tengo muy presente y lo veo y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto ya ven un mega profesional ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Pero tú lo has hecho en menos agresivo y yo soy muy agresivo. No, pero tu idea era mejor porque bota arriba y se para. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Un golpecito raro de nuevo? Sí. Típico de aquí además, ¿verdad? Típico de aquí y tenemos que intentar vamos a buscar también hacer el contrario ¿vale? Que casualmente para que veáis lo que programamos los programas es alucinante. Justo detrás donde está vuestra cámara hay lo contrario de aquí que lo vamos a hacer ahora que lo estoy viendo casualmente para hacerlo. Y nada vamos a hacer un golpe cuesta abajo cerca de gris que muchas veces será y que bueno hay diferentes formas de hacerlo. Yo voy a exponer una la que bueno evidentemente es más compleja pero si es cierto muy efectiva más efectiva en el sentido que la bola va a llevar más spin y el bote va a ser mucho más controlado y otra que nos va a enseñar Mariano yo no la cuento. Vale Yo tengo escondido el truco bueno se ve pero vamos lo tengo escondido A ver ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno vamos a la posición es un poco rara por eso más efectiva más bonita sabemos que siempre mucha gente golpe de apro el sand el sand el sand no hay otras opciones que tú nos vas a enseñar que son iguales de válidas que es bueno la más complicada pues coger un sand si tiene un sand de 60 hacer un sand de 60 y si no coger un sand y lo que hacemos es abrir mucho la cara del palo vale porque tener en cuenta que si yo me coloco en plano el palo tiene su grado si yo estoy cuesta abajo como es el caso la cara del palo se cierra mucho mucho creo que tenemos que abrir hacer abrirla mucho más para que tenga esos grados aproximados de si estuviésemos en plano y que entre en diagonal como dices siempre exacto vale entonces que tenemos que trabajar si yo me coloco al objetivo coloco el cuerpo a la pendiente vale entonces te voy a tener que tener mucho más peso en la pie en izquierda y abrir mucho la cara del palo vale evidentemente tenemos la bandera más corta y exagerarlo no tengáis problemas nunca porque el palo esté casi que apuntando al cielo vale esta vez no viene nadie que raro que raro vale entonces abrimos mucho la cara del palo veis mi posición de la pierna para porque si me pongo aquí al final estoy en pendiente vale sino para estar a favor de la pendiente muy echado aquí a la izquierda vale perfectamente colocado para que el golpe sea que es lo difícil de este golpe que el movimiento hay que hacerlo con la pendiente ajá entonces hay que hacerlo muy de fuera hacia adentro vale muy exagerado pero para una matera eso es lo fácil es cierto sobre todo venir de fuera adentro cortarla porque no sé la posición esta si va a ser muy te has metido en un fregado muy complicado no hombre de fuera adentro es fácil siempre te has metido en un fregado te lo he estado viendo si no adiós con el corazón era mía o sea que no hay problema no era tuya que algún día es con lo bien que me han salido antes las cosas del directo llevaba dos horas aquí metía metío que bonita eso pasa ahí que buena muy bonita ahora la metes y todo ay bueno yo voy a probar una luego pero si usted es un aficionado como yo duda del san y dice a ver si le voy a pegar un filazo porque hasta un profesional le pega pues este truco vale en este sentido como en ese otro como en ese otro lo vamos a hacer para salir de un bánker por ejemplo para salir de un bánker así bajito que no haya un talud o que no sea un link directamente si tiene usted dudas utilice el san y el san vale para muchas más cosas de lo que parece muchos dicen que más vale un mal pad que un buen approach si aquí aquí hay la distancia para un pad no sé si hubiera más distancia habría que pensarlo bueno también lo único que tiene que el trabajar por debajo en este caso es que el anti green no es uniforme como un green pero para acercarla sacarla de aquí y acercarla pero yo voy a jugar a meterla ¿eh? ¿cómo no? el problema es que tengo ahí las posibilidades ¿te quito la bola? yo seguro que la doy o sea es que seguro que la doy ¿entiendes? no no tiene tanta caída como creía como ha roto allí ¿eh? sí, sí en plano entonces no tiene tanta caída la voy a poner peor todavía la voy a subir más acá ¿más? venga es que aquí se complica no sé en un golpe de estos para acercarla es la mejor manera pero eso ¿veis? el peso a la izquierda el cuerpo se adapta al plano y ahora se hace el movimiento de pad y me pasé pero bien bien sí pero es sencillo y ahora vamos a hacer este movimiento en medio que ni un pad no sé si lo sube es que yo creo que no se sujeta la quiero poner difícil difícil y bueno ahí sí pero seguramente cuando suba se cae pero como veis es mucho más sencillo si tienes dudas de tu propio San exacto y más con un con un antegrin como este que está perfecto para poderlo hacer ahí está bueno tienes un pad relativamente fácil ¿no? y sin problemas exacto y luego la otra opción es como hacemos cuando rodamos la bola se me ha olvidado que al final es colocar el palo normal y un golpe de pad chip un golpe movimiento de pad con un palo ¿vale? que lo que hacemos es simplemente que bonito un chip botar la bola ahí y además la colocas muy bien ¿vale? vale tenemos ahora hacemos el contrario ¿no? hacemos la salida de aquí ¿no? yo creo que eso es no se vayan que volvemos ahora mismo es que no tenemos más bolas y hay que recogerlas y sobre todo una no la vamos a recoger ya ¿eh? jajaja jajaja oye aquí estamos con otro golpe simpático divertido agradable y distinto y le voy a volver a seguir llevando la contraria como es normal por el principio de todas maneras te acuerdas el próximo aquí de espaldas ¿ves? aquí al filo del lago es otra opción totalmente viable ¿eh? sí pero tendría que haber un árbol y no hay con lo cual es que aquí no puedes tampoco darle lo juegas así y ya está también hay algunos que lo han hecho así y al agua ¿vale? pero luego han hecho al hacer el swing al agua pero bueno acero también de espaldas aquí es más seguro así es más segurete pero bueno vamos a este que hemos planteado ¿qué hacemos? una bolita al final no ha sido detrás de la cámara no pero bueno cosas que tenemos estas raras vamos a hacer un aprox ascendente ¿vale? con la postura contraria a la que la tenemos allí y aquí usando el mismo un poco de razonamiento de antes si nosotros cuadramos el palo y ahora estamos hacia arriba el palo se abre entonces ¿qué tenemos que buscar? coger un palo más cerrado yo voy a coger un 9 yo no tú no evidentemente va a coger un sand ¿que se puede hacer? sí de hecho el otro día vi una una frase que decía John Jacob sí que este deporte es difícil porque hay muchas formas de hacerlo bien que bonito gracias ahora te invito una cerveza entonces aquí tenemos dos casos ¿vale? en que yo intento hacer lo correcto ¿vale? intento también simplificar pero él bueno tiene su personalidad y al final el objetivo como yo digo no te preguntan al final de los 9 hoyos ¿cómo lo has hecho? sino ¿cuántas has hecho? exacto a mí me divierte hacerlo así pero si estuviera en un campeonato a lo mejor lo hacía como tú dices ¿vale? mira yo pienso que hay que hacer las cosas como entrenas si tú juegas este golpe y tienes confianza en hacerlo hazlo si yo desde esta distancia no ahora que no estoy practicando pero en breve yo creo que el 80% de los golpes los meto porque tengo mucha confianza en ellos exacto que evidentemente ¿qué hay que hacer cuando tú entrenas? practicar todo porque tú al final en el campo tienes diferentes situaciones diferentes opciones y hay que analizar bien qué forma más sencilla que ese día de aquí estés más o menos tal para hacer una cosa u otra pero al final tienes que hacer sobre todo lo que hagas que lo pienses antes de hacerlo no durante lo que hemos hablado antes cuando esta vez se ha practicado ¿vale? he practicado yo pero le ha dado un poco de coraje y también lo he practicado estás concentrado antes de hacerlo y luego lo has hecho pero durante no estabas pensando en hacerlo y sobre todo que si va a jugar un campeonato no se ponga a pensar que luego cuando acabe tiene que pagar el IVA déjelo para después luego lo piensa ¿me entiendes? venga, super venga vamos a hacer este golpe de aquí yo lo voy a ver desde aquí quito esta bola para que no te caigas a ver si aquí le damos la bola medio que vale lo mismo postura ascendente o sea plano con el swing tenemos que echar el peso un poquito al pie izquierdo pero no volcarnos sobre la izquierda sino mantener lo que es la postura de los hombros acorde al terreno y ahora como buscamos es un movimiento ¿vale? manteniendo las manos adelantadas y más un movimiento de hombros que de clavar el palo la bola se está moviendo y se va a caer sí, sí tiene vida propia es zombie es una bola zombie señores ¡qué bonito! ¿ahora sí? ahora sí ¡ay! no quieren entrar bueno lo dejo simplemente ahí ¿para qué vas a seguir? el peor golpe que dé que sea como ese Yo lo voy a hacer con un sand Y además no es un sand de estos que corta la hierba Y tal, sino un sand tradicional Además de amateur Y yo no les voy a hacer Ninguna recomendación, sino algo muy sencillo Pero, analizando lo que él hace Que están bien, por lo que hemos dicho José Miguel, espérate, ahí anda campeón Que estamos grabando Danos un segundo Colócate Y acerca la cámara Ese ángulo No es el de un sand No, sería ahí Exacto, ¿qué hace? Cerrarlo Consecuencia de ese golpe Que la bola va a salir a tocar, no va a salir con spin O sea, el control de la bola es menor Pero sí es cierto que tú al final Estás colocando el ángulo del palo igual que el mío Claro, claro Yo lo iba a hacer de las dos maneras Se anticipa, porque como no hablamos nunca esto Yo recuerdo que tú el otro día Me dijiste, no, abre la cara del palo Estábamos en una situación parecida Aunque un poco más alto el green Pero Yo normalmente juego por intuición Que era lo que iba a decir Y lo que tú me dices siempre Y últimamente he decidido jugar por intuición Porque él me da unos consejos estupendos Que me pongo a hacer cuando voy a dar el golpe Y lo fallo Excepto ese caso que hicimos el otro día Que mi cabeza estaba limpia Entonces No piensen Así miren los consejos Y las indicaciones Que da José Lo mío no, eh Lo de José Y entonces pónganse Tranquilos Piensen que esta bola va a entrar ahí Y actúen Actúen como quieran Así, así Da igual Si están convencidos de que va a entrar No entra Pero entrará Concentra Mantente Es que he visto a tu mujer cuando yo voy a dar Y digo Uy, aquí pasa algo Exacto Tú concéntrate en eso En lo tuyo En la confianza Y en hacerlo bien Que sabes hacerlo bien Ahí está Y hombre No está tan cerca como la tuya Pero ahí andamos, ¿no? Es lo que hemos hablado Ahora este segundo Porque es que nosotros Cuando estamos jugando Yo lo he experimentado Evidentemente Haciendo los problemas contigo Que hablar mientras estás dando el golpe No, es jodido Es jodido Es golpear Entonces Ese segundo de silencio Yo estoy trabajando con muchos alumnos Que son muy agresivos Muy rápidos Aguanta un segundo Piensa Antes de subir el palo Antes, eh ¿Vale? Piensa lo que quieras hacer Y ahora Cuando vaya a darle Hazlo No lo pienses Hay 40 segundos Para dar el golpe Y cumplir la normativa Pero el problema es hablar y pegar El problema es hablar y pegar Tú piensa lo que quieras hacer Y luego Dale a la bola Y hazlo Con confianza La respiración es muy útil Un día voy a hablar de eso Con ustedes De eso, es cierto Ahí está ¿Cómo que ahí está? ¡Uy! 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 Y luego También Vamos a hacerlo Como yo digo Un buen mierda golpe Vale Eso es muy buena idea Porque también vale ¿Qué pasa? Muchas veces Este golpe Si buscamos el botar La bola larga Perfecta No Vamos a simplificar ¿Por qué? Porque Yo este golpe Que hemos hecho Ahora mismo Como el movimiento es corto Aunque yo le pegue mal También llega Bueno La vas a meter Ah no Ha roto hacia la derecha Pero la ibas a meter Vale También vale Bueno La idea de pegarle con un sand Hay muchos profesionales Que utilizan una madera 3 Para jugar ese golpe también Taiga en los putas ¿Te acuerdas? No sé si ves en qué torneo fue En un master fuego Algo de eso Que jugó una madera 3 Y ahora De repente Se puso de moda Se puso de moda Efectivamente O sea Hay muchas posibilidades Pero ¿Cuál es el kit? Que estés confiado En lo que vas a hacer Exacto Confía en uno mismo ¿Hacemos ese último golpe? ¿De dónde? No sé El que decíamos De salida hacia arriba Ah bueno Pero no me sale Como a firmir Que eso Ese golpe aquí atrás Yo lo que quiero probar Es que la bola salga ¿Eh? Que se nos ha acabado O sea Que se nos ha acabado El tiempo Bueno Lo vamos a practicar Y el siguiente lo hacemos ¿Vale? Pues entonces Adiós Buenas tardes Igual No han visto nada tan bonito Como un atardecer En Pozo Blanco Y ahí lo tienen Y esto queda un poco gay Pero oiga Esto es lo que hay Y este señor Va a volver De inmediato Porque es mi partener En todos los programas Y a mí me tienen que aguantar En dos o tres días Que tengo tres o cuatro Programas grabados Fuera de Pozo Blanco Muy divertidos Muy divertidos Cuídense Hasta luego Chao, chao Aquí que estoy más tranquilo Y que No me da miedo Que se caiga el agua Y tal Me gusta que pegue La bola Su saltito Y Yo lo voy a hacer Con un Creo que he cogido Al final un 9 Pero lo más adecuado Es eso Un 9 Por el mismo sentido Que antes Hemos cogido un San Y tú estás aquí Ahora estás hacia arriba Y el palo está abierto No, espera Pero ya lo hacemos Ah, bueno No, no, hombre Es que siempre practica Yo no Practica Claro, voy Joder Todo el pecabezón Pero honrado, ¿no? Sí No, no, hombre Porque yo no Me preocuparé tanto de la técnica Y tanto, dale Me coloco y ya está Escúchame Colócate Piensa lo que quieras hacer Quiere que su producto Su empresa Su marca Su negocio O usted mismo Se ha dado a conocer A 780.000 personas Al mes Potenciales clientes Anúnciese con nosotros Por 199 euros al mes Va a tener usted Un banner En todos nuestros programas Una mención Porque usted lo merece Y una recomendación Y además Un vídeo locutado De 30 o 35 segundos Para mostrar Su negocio Ah Y si además Necesita una web viral Unas redes sociales Que vendan Y que consigan Más clientes Véngase con nosotros Desde 99 euros al mes Lo va a conseguir Estamos esperando Llámenos Al 722 113 950 O mándenos un WhatsApp Estamos esperando Y gracias Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes Mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio Agradable Con todos los golfistas De Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados E involucrados En el tema Es que los golfistas Sabemos O creemos Saber de todo Y lo comentamos Con gracia Con humor Con Para producir Un momento Agradable Y quererlo Y compartirlo Con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos Disfrutarla con ustedes Bienvenidos A nuestro programa Alejandro Perich Director de Chile Classic Yo también Escucho Coaching Golf Radio y Televisión Les saludo Desde el estrecho Magallanes En Magallanes República de Chile Región Antártica Chilena Bajo la nieve Del invierno local Un abrazo a todos Adios Soy Miguel Ángel Jiménez Y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión Un saludo Yo también Escucho Coaching Golf Radio y Televisión ¿Tú? Pues yo también escucho ¿Cómo se dice? Coaching Golf Radio y Televisión Es que no lo sé decir también Para mí es Coaching Golf And Televisión Muy bueno